No es la cadena quien coño la lleva Puré de calabaza, sazón de la abuela Fotitos, candelas, porritos y bielas Tu culo, mi cena, pago en criptomonedas De hotel en hotel, mi condena Salí con el lobo a casa, luna llena De niños, potitos, de adultos, hierbabuena Me llamo tu todito, pero estoy con mi reba Never say never home Si no le contesto es porque no tiene flow Llamé a mi camello, pero estaba en prisión Me mandó aquello, pero en un puto dron Rise low Encima de mi bombón, con o sin condón Tengo el don como quien tiene un lambo Como quien baila tango, limoncito con mango Maracas y mambo Como estudio en el hotel Lowkey, bad lowkey Viviéndome la cumbre Lowkey, bad lowkey After party en el floor number ten Lowkey, bad lowkey You can feel it, carpet You can feel it, carpet, yeah Chilling, feeling, casi levito In situ alcoito, un flow, buen rollito Corito sano, gun muy finito Like a rolling stone, pero sin perico Como el sol, la playa y otro de vaina Un viaje astral que nunca decaiga Fumando Kifi, I'm feeling funky Chica en Kentucky to burn the munchies Vibes, como un ambiente de los ochenta Me fui de over con el absenta Y invierto todo, no sé si renta Y ellos poniendo su culo en venta Ya estamos sin tener reparo Como Roberto Carlos duro las disparo Siempre con plata, si estemos en paro Tú pones tu mental, como quieras lo acabo Como estudio en el hotel Lowkey, bad lowkey Viviéndome la cumbre Lowkey, bad lowkey After party en el floor number ten Lowkey, bad lowkey You can feel it, carpet, yeah Lowkey, bad lowkey 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 Gracias.